Exclusivo Estoy en el blog, en el blog con Holylock Tramando con blog, siempre estamos warm Ese es nuestro job, en el blog haciendo el lock Pasando de la stock, ando con mi log ¿Qué te fuck? En el blog con Holylock Te digo que no, te lo digo yo Vámonos, cago en sos Estoy como Dios, estoy mejor En mi blog no hay coffee shop Están fumando dope, delante de los cops Y yo estoy con el lock, en el blog con Holylock Siempre con mis bros, estoy fumando dos Pasando de los cops Estoy en el blog Estoy en el blog, en el blog con Holylock Tramando con blog, siempre estamos warm Ese es nuestro job Estoy en el blog Estoy en el blog, en el blog con Holylock Estoy en el blog, en el blog con Holylock y luego has de mir en el blog Estoy en el blog aby